Unos 40.000 niños cruzaron la peligrosa selva del Darién para intentar llegar a los Estados Unidos. Cifra récord que agudiza la mayor crisis de migración infantil, según diversas entidades. Conozca cuáles son las principales causas de estos desplazamientos. El Tribunal Supremo Electoral recibió la primera solicitud de inscripción de una fórmula presidencial. El resto de aspirantes tiene hasta octubre para cumplir con el trámite. Si creen que agosto fue más caluroso, los expertos lo confirman. El mes es considerado con las temperaturas más altas en años. Entérese qué más dicen al respecto. En dos municipios de Aguachapán se registra un nuevo enjambre sísmico atribuido a la activación de fallas geológicas. Las autoridades vigilan la situación en estas zonas. En noticias internacionales, el huracán Lee se fortalece y no se descarta que se convierte en un poderoso ciclón categoría 5. Conozca cuál es su trayectoria. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición estelar de Noticiero Hechos. Son las 8 de la noche con 31 minutos. Graciela, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Roxana. Buenas noches a usted que recién nos sintoniza también a través de nuestras plataformas digitales. Iniciamos con el detalle de la información. El Fondo de las Naciones Unidas, esto para la infancia, estima que la migración de niños en la región ha alcanzado niveles sin precedentes desde 2023. Se proyecta que, como el año, con más cruces de infantes con sus familias y no acompañados. Más de 2 millones de personas habrán emigrado desde El Salvador, Guatemala y Honduras, tanto dentro como fuera de la región. Desde 2018 hasta 2021, una media de 337 mil migrantes han abandonado estos países anualmente, dirigiéndose la mayoría hacia los Estados Unidos. Sin embargo, la cifra es preocupante si de niñez hablamos, pues esta constituye el 25% de las personas en movimiento en América Latina y el Caribe. Se debe a la necesidad de que estos niños y niñas se reúnan con sus familiares o sus padres en muchos de los casos que están en Estados Unidos. Los padres que ya están establecidos, pues mandan los dineros necesarios para que sus hijos puedan reunirse. En 2022, cerca de 250 mil migrantes, de los cuales unos 40 mil eran niños, niñas y adolescentes, cruzaron la selva del Darien. En los primeros seis meses de este año, más de 196 mil han llegado hasta ese punto, entre ellos más de 40 mil niños. Nosotros pues instamos a los organismos internacionales a que provean y que presionen a los gobiernos nacionales de los países de tránsito para que pues se apliquen las medidas necesarias para proteger los derechos de los niños y niñas que van en tránsito. En el transcurso del año fiscal 2022, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos reportó encuentros con más de 541 mil personas provenientes de los países del Triángulo Norte Centroamericano. Esto incluyó a más de 140 mil niños y de esos, 114 mil 585 no estaban acompañados. En la actualidad, el grupo más numeroso de niños, niñas y adolescentes migrantes está conformado por menores de 11 años. Esto representa hasta el 91% de ese sector desplazados en algunos puntos de tránsito clave. Informó Inmar Batres. Y es de considerar que en su trayecto las personas migrantes se enfrentan a temperaturas extremas, pues le cuento que el planeta registró los tres meses más calurosos de su historia. Las temperaturas globales de la superficie del mar han alcanzado máximos sin precedentes por tercer mes consecutivo y la extensión del hielo marino antártico se mantiene en una baja de históricos para esta época del año. El mes de agosto ha sido en conjunto un grado y medio más cálido de la media preindustrial de 1850 a 1900. Hasta la fecha es el segundo más cálido registrado por detrás de 2016 cuando se produjo un potente fenómeno de calentamiento del niño. Y en el país la nueva onda tropical provocará a partir de hoy lluvias y tormentas con énfasis en los departamentos de Santa Ana, Chalatenango y Morazán que se extenderán durante la noche en diferentes puntos de acuerdo al pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Las tormentas pueden estar acompañadas de mucha actividad eléctrica y ráfagas de viento que van a alcanzar los 40 kilómetros por hora y que podrían causar la caída de ramas, árboles y vallas publicitarias. Además, las autoridades reiteraron que la alerta verde se mantiene en todo el territorio nacional. Y desde las 9 de la noche de este jueves hasta las 5 de la mañana del viernes 8 de septiembre el tránsito vehicular en la carretera Los Chorros hacia el occidente del país será restringido de forma intermitente debido a los trabajos de mitigación que realiza el fobial en el kilómetro 17 y medio. Y en los municipios de Turín y Atiquizaya se activaron las fallas geológicas esto de acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente. Esto implica mayor cantidad de temblores en la zona. Hasta las 6 de la tarde se habían registrado 41 sismos mientras que del 2 al 6 de septiembre también se registraron al menos 42 movimientos. Llegaron los premios sobre ruedas. Paga con tus tarjetas Walmart Mastercard de Backcredomatic y todas tus compras mayores a 50 dólares participan para ganar un carro del año o súper gratis por 12 meses. Para más información ingresa a www.backcredomatic.com Y mujeres sufren de violencia, esto a los derechos laborales entre ellas la prolongación de tiempos que pasan de pie poco acceso a realizar sus necesidades fisiológicas entre otras que han detonado en enfermedades en muchas de ellas. Así lo refleja un estudio revelado por la Asociación de Mujeres Transformando El Salvador quienes entrevistaron a 182 trabajadoras de maquilas de las cuales un 86% tiene padecimientos de enfermedades urinarias y un 72% tiene problemas de columna. El Ministerio de Trabajo se refirió al tema en las últimas horas. No dejamos de reconocer que sí, mucho de la investigación que ellas hicieron es totalmente cierta, pero también hay algunas instituciones, algunas empresas que están cambiando un poco la modalidad y se están generando mejores condiciones para las trabajadoras. La mejor manera de celebrar el fin de semana largo de los días patrios es disfrutar del 25% off de Decameron Salinitas que tiene para ti Reserva Hoy. Con esa información nos vamos a una pausa. Estos son algunos de los titulares de la edición de mañana de Diario El Salvador. Estados Unidos y El Salvador firmarán acuerdo para retorno de los cuerpos de paz voluntarios que se retiraron en 2016 del país por la inseguridad durante el gobierno del FNLN. La DUM, con fondos del BID, lanzó la licitación para la rehabilitación y ampliación de nuevos centros educativos como parte del programa... ...vehículos importados a precios accesibles a cambio de adelantos de dinero con cifras entre 3 mil y 4 mil dólares. El acusado es Edwin Recinos Ortiz, a quien la Fiscalía señala por 76 víctimas en este caso. Sin embargo, hay cuatro procesos más en su contra en los que habría estafado a más de 200 personas en total. Y mírenlo cómo se ve en pantalla. Él como que no ha pasado nada a pesar de cometer este terrible delito de estafar a la gente. Aquí en la Fiscalía le está incriminando 76 estafas con un monto de 450 mil dólares y 76 víctimas por haberlos estafado en el sentido que éste ofrecía vehículos automotores desde los Estados Unidos y los engañaba y nunca se los entregó. El señor Edwin Oswaldo Ortiz tenía una empresa que se llama Import Ortiz. Él ofrecía car vehículos baratos a precio bajo y les pedía a las víctimas un anticipo entre 3 mil y 4 mil, dependiendo el vehículo. Y dos familiares del colaborador y financista de Pandías, conocido como Medio Millón, fueron condenados por el delito de lavado de dinero y activos. Se trata de Rafael Ardón Romero y su esposa Sandra Guadalupe Cisneros. El primero es cuñado y la segunda es hermana, de José Misael Cisneros. Los condenados deberán de pagar 10 y 5 años de prisión respectivamente, tras comprobarse que lavaron más de 42 millones de dólares entre los años 2002 y el 2015. Sandra Guadalupe Cisneros Rodríguez, pues por la pena de prisión de 5 años, como cómplice necesaria del delito de lavado de dinero y activos, y el señor Ardón Romero como autor directo. Sin embargo, los procesados no se presentaron a la lectura del fallo esta tarde, por lo tanto, la señora jueza resolvió librar las órdenes de captura correspondientes hasta que la sentencia quede firme, es decir, hasta que hayan transcurrido los plazos pertinentes. Para un día sin tos, Pala Grip Efectivo. Y cuando vayas a dormir, prueba Pala Grip Noche Efectivo. Presenta. Para un día sin mococera, Pala Grip Efectivo. Y cuando vayas a dormir, prueba Pala Grip Noche Efectivo. Duermes bien y despiertas mejor. Pala Grip Efectivo. Alivio rápido para todos los síntomas de la gripe. Actualizamos las temperaturas que se esperan para mañana viernes 8 de septiembre y son las siguientes. En la zona occidental, la temperatura máxima será de 33 grados y la mínima será de 20 grados. La temperatura en la zona central, la máxima será de 32 grados Celsius y una mínima de 20 grados. En la zona oriental del territorio salvadoreño, temperatura máxima será de 36 grados Celsius y una mínima de 23. El ambiente estará caluroso durante el día y fresco durante la noche y madrugada. Este ha sido el pronóstico del... En Hellcats, inductor del sueño, no crea dependencia de laboratorios Fardel. Búscalo en farmacias y distribuidores autorizados. Lee las indicaciones que figuran en la etiqueta. Cualquier duda, consulta a tu farmacéutico. Y cuando son las 8 de la noche con 56 minutos, vamos a saludar al periodista Aldair Tadeo. Él nos informa desde El Sonte, donde se desarrolla una actividad por los dos años de vigencia del Bitcoin como moneda de curso legal. Adelante, te escuchamos. Así es, buenas noches. Me encuentro justo en la playa El Sonte, en el Departamento de la Libertad, una de las zonas turísticas más conocidas por la implementación y el uso del Bitcoin. Y es que este día se cumplen dos años. Desde que el gobierno de El Salvador puso en curso esta moneda de forma legal para la población salvadoreña y por supuesto a disposición de los turistas extranjeros que desean utilizar el Bitcoin como forma de pago. Acá se han reunido diferentes representantes del sector privado que forman parte de la Asociación Bitcoin de El Salvador. Quienes aseguran a estos dos años han tenido diferentes logros. Escuchemos, ¿qué dijeron algunos de ellos? El Bitcoin después de dos años es de que más empresas están viniendo de El Salvador, están invirtiendo en tecnología, se han creado nuevos empleos, ha habido inversión en turismo, en diferentes industrias. Ya tenemos el cine en la industria de El Salvador que está relacionado con Bitcoin. Tenemos ya tarjetas que no se necesita nada, solo llegar y pagar con Bitcoin. También les informo que en la parte de educación ya se cuenta con un plan estratégico para poder llegar a las diferentes instituciones educativas del país y así capacitar en el tema Bitcoin a los estudiantes, empezando ya por el sector docente. Ahora dimos inicio en Usulután, una capacitación de todo un día, mañana también. Van a ser en tres departamentos, como ya lo mencioné antes, va a ser Usulután, Son Sonate y La Libertad. La idea es que nosotros proveamos del material educativo al Ministerio de Educación, ya que es el Ministerio de Educación quien va a llevar el proyecto a todas las escuelas. Las proyecciones de la Asociación Salvadoreña de Bitcoin también esperan cerrar muy bien el año 2023 y recibir el 2024 con mayor impulso en el Bitcoin, pues aseguran que el incremento de turistas extranjeros que están interesados en la criptomoneda en El Salvador es mayor. Con esta información, regreso al set principal. Adelante, buenas noches. El ministro de Hacienda, Gerson Posada Molina, aseguró que el gobierno no planea subir impuestos, sino que busca y buscar espacios que permitan elevar la recaudación. Agregó que con el decreto de retiro voluntario para empleados públicos, ya se están recibiendo los listados de los trabajadores que se han acogido a la medida que vence en enero del próximo año y con la cual el Estado se ahorra unos 150 millones de dólares. Respecto a la deuda con la banca privada, confirmó que asciende a 2.800 millones de dólares pagaderos entre 2 y 7 años, esto como producto del reciente acuerdo con las entidades financieras. Y tras la convocatoria oficial para los comicios 2024, hecha por el Tribunal Supremo Electoral, el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, solicitó la inscripción de su fórmula presidencial conformada por Manuel Flores, quien fugió como alcalde del municipio de Quesaltepeque, La Libertad, entre 2003 a 2012. Además, fue diputado por la Asamblea Legislativa y Warner Marroquín, es la carta para la vicepresidencia de la República, conocido por haber trabajado en el partido político desde la diáspora. Según la más reciente encuesta sobre intención de votos, el 2.8% de la población muestra su apoyo hacia el partido de izquierda. Realmente nos acabamos de inscribir como fórmula presidencial con Werner. Estamos cumpliendo en tiempo. Somos la primera fórmula inscrita ante el Tribunal Supremo Electoral. Las campañas oscuras, negras, no serán parte del lenguaje y el éxito de esta nueva dirigencia, de estos nuevos servidores públicos. Primero, en una elección no se puede utilizar la institucionalidad y no se puede utilizar las instituciones públicas, la estructura pública para favorecer ni a un partido político. Que esos magistrados puedan ausentar su cargo. Como hemos conocido por los diversos medios, la presidenta electa de la Corte de Cuentas tiene vinculación partidaria, ha sido candidata electa, perdón, ha sido candidata por el partido de Nuevas Ideas, por el Departamento de la Libertad, y la Asamblea y la Comisión Política no estableció un acuerdo, cuál fue el requisito o el sustento que permitió esa vinculación no partidaria. Entonces creo que como ciudadanos debemos de sumarnos, no debemos de tener miedo y no debemos de dejar que secuestren nuestras instituciones, ya que el objetivo primordial de la Corte de Cuentas es la fiscalización de los fondos del Estado, cómo se están manejando el dinero de los salvadoreños. El periodista Jeremia Sánchez nos informa. Buenas noches, efectivamente, a esta hora me encuentro desde Aguachapán. Es que cientos de farolitos iluminan las calles, avenidas y parques del municipio de Aguachapán, Ataco y Apaneca. Estos han sido creados por los habitantes para recordar la víspera del nacimiento de la Virgen María. Como podemos ver en las imágenes, miles de salvadoreños, tantos turistas nacionales como extranjeros se han acercado a este lugar para disfrutar del Festival de los Farolitos 2023. Muy bonito este festival. Yo nunca había venido, es la primera vez que vengo, pero sí, está muy bonito, me ha gustado mucho. Sí, sí, sí. Es más, es una tradición de que ha estado por muchos años, ¿verdad? Y, bueno, por lo de la pandemia se había suspendido un poco y comenzó nuevamente el año pasado, ¿verdad? Y, este, espero yo que siempre continúe y que sea con cada año mejoremos. Siento que ahorita empieza, por eso es que no se ha visto como el auge, ¿verdad? Y me alegro, pues, que cada año crezca esta tradición, ¿verdad? Es el, no sé si saben que lo que celebramos es el nacimiento de la Virgen, ¿verdad? Y, pues, es un honor tenerlos de visita. Este Festival de los Farolitos es una tradición que surgió hace 170 años en el departamento de Aguachapán. Sin embargo, desde hace unas décadas se ha expandido a otros municipios de la región occidental, por lo que ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la Asamblea Legislativa. Y es de esta manera como los salvadoreños disfrutan una tradición única cargada de colores, magia y luz. Con estas imágenes yo retorno a la señal al set primos. Es todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado. Que tengan una linda noche. Nos vemos el día de mañana. Gracias.